Hola, 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 buenos días en este lunes. Bienvenidos a todos mis nutriamigos a un nuevo programa de Anutricional TV. Qué gusto estar iniciando con ustedes esta nueva semana. Ya estamos a 23 de octubre, ya estamos casi cerrando este mes. Y bueno, pues muy contenta porque vamos a platicar hoy de uno de mis temas favoritos, que es el estilo de vida clean. Para los que no lo sepan, para los que son nuevos en este perfil o para los que no me conocen, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y me dedico a asesorarlos en temas de nutrición, de control de peso y de alimentación limpia. Pero no nada más me gusta llevar en sí lo que es la alimentación limpia y dejarlo hasta ahí. A mí me gusta ir un poquito más allá y a esto yo le llamo llevar un estilo de vida clean o limpio. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tocar este tema justamente. Quien no lo sepa aún y les interese un poquito más tocar estos temas y aprender más sobre cómo llevar una vida sin químicos, ¿no? No nada más en la alimentación, sino más allá. Cómo poder llevar un orden en nuestras casas, en nuestras vidas, cómo planificar nuestras ideas, nuestras citas, nuestros compromisos de una forma práctica y sobre todo personalizada. Y así como también cómo poder lograr tener una mentalidad mucho más positiva, mucho más libre de pensamientos que nos estén obstruyendo. Pues los invito a seguirme en mi segundo perfil que se llama Be Clean. Justamente este perfil lo tengo también aquí en Facebook y también me pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre Be Clean. Y en Instagram lo tengo separado por Be Clean Planning, que es para llevar justamente una agenda personalizada como esta que yo tengo, que les he estado enseñando. Se le llama Bullet Journal, ¿no? Pero yo le llamo Clean Planner. Y también tengo otro que se llama Be Clean, guión bajo, Living. Y aquí hablamos tal cual del estilo de vida limpio. Así es que bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Desgraciadamente no los estoy pudiendo leer directamente, pero me voy a ir aquí a la computadora y voy a estar checando lo que me escriben. Me interesa mucho que conozcan más a fondo todo esto porque no es algo de moda que de pronto por ahí empezaron a decir y entonces Mariana lo está haciendo. No, es en verdad es un estilo de vida. Es el tocar pues ya puntos importantes para llevar una vida donde tengamos la menor cantidad de ruido, ¿no? Y como les digo, para lo que el cuerpo no está diseñado, que son los químicos. Y sobre todo para tener como más claro lo que queremos hacer, cuáles son nuestros puntos que queremos llevar. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí ya incorporándose. Quien le esté gustando este tema y crea que les puede servir a sus amigos sobre el estilo de vida limpio, cómo llevar una vida limpia o clean, los invito a compartir. Déjenme desde dónde me están viendo. Me encanta saber desde dónde están viendo estos programas que los estamos haciendo aquí en vivo por Facebook Live. Si los están viendo por repetición en YouTube, en Facebook me encuentran como Anutricional MGS. Y si les interesa, como les comento, seguirme en mi página de Be Clean, tal cual, escriban Be Clean MGS y les va a aparecer aquí en Facebook. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos los cuatro pilares para llevar una vida clean. Cuatro, así de fácil, así de sencillo. El primero es una vida libre de químicos. Y obviamente en primer lugar, y aquí que estamos hablando de nutrición y de alimentación, vamos a tratar de evitar todos los químicos en los alimentos. ¿Cómo? Pues número uno, evitando pues toda la comida procesada, toda la que venga de una industria, de una fábrica que traiga etiquetas, que traiga caducidades, que nosotros volteemos y leamos y trae como 400 mil ingredientes, porque desgraciadamente no es un alimento entero. ¿Qué es un alimento entero? Una manzana, una pera, una toronja, huevos, carne, pollo, pescado, ¿qué les gusta? Semillas, nueces, almendras. Todos estos no van a tener una etiqueta que nos esté diciendo los ingredientes que tienen. Es un solo alimento. Y esto es algo que sí les recuerdo una y otra vez. Mientras menos ingredientes tenga, quiere decir que es más natural y más entero. Eso es con lo que respecta a alimentación, pero también hay otros puntos importantes. La crema que usamos, los cosméticos que utilizamos, el shampoo que utilizamos o simplemente todos los productos de limpieza que estamos usando en nuestras casas. A veces no nos damos cuenta, pero muchas de las alergias que tenemos respiratorias pueden venir simplemente del detergente que se está usando, ¿no? O de los químicos que estamos utilizando. Así es que mucho de esto justamente es importante que ustedes tomen en cuenta. Como yo les he dicho, simplemente cómo desinfectar frutas y verduras. Yo solamente ocupo bicarbonato y vinagre blanco. Es lo único que ocupo. Cuando quiero desinfectar, primero lavo muy bien todas mis frutas y verduras y después las voy a poner en un bowl, en un tazón grande, un litro aproximadamente y pongo media taza de vinagre. Le pongo una cucharada de bicarbonato y dejo reposar por 10 minutos. Ya después voy a tirar esta agüita y voy a enjuagar muy bien mis frutas y verduras. Ya no estoy metiendo microdil, no estoy metiendo por supuesto cloro, ni estoy lavando con jabón, porque todo esto se absorbe y lo terminamos consumiendo. Otra cosa que también podemos hacer dentro de nuestras casas es evitar todos los plásticos baratitos, porque tristemente los baratitos de fiestas o que compramos de repente por ahí en el súper tienen un plástico que es tóxico y es el BPA. Ustedes siempre tienen que buscar, bueno yo aquí tengo una botella, el popote no va aquí, está muy grande, pero las botellas, por ejemplo esta la compré en Starbucks, tiene que decir abajo PBA o PBA free o libre. Si esto no lo tiene, entonces sí va a contener este plástico y este plástico se ha visto que a nivel hormonal puede llegar a afectarnos. Así es que ojo con los toppers, las botellas que les estamos mandando a nuestros hijos. Chequen muy bien que no contenga estos. Les voy a dejar justamente la liga de un video que tengo para que entiendan un poquito más a fondo y cuáles son las mejores botellas. Esto también tiene mucho que ver por ejemplo con todo lo que son los sartenes, las ollas, los utensilios de cocina que estamos ocupando nuestras casas. Busquen siempre que no sean de plástico. El plástico se empieza a descarapelar, se empieza a caer un poquito este conforme el uso y nos lo terminamos comiendo. Todo lo que son sartenes con teflón, adiós, lo mismo. Tiene una sustancia, tiene un material que se termina cayendo y bueno no sé si se han fijado pero a veces hasta el huevo revuelto ya tiene pedacitos negros y es justamente este material. No es bueno para nuestro cuerpo. Lo que yo les sugiero para que no se les pegue es utilizar sartenes de cerámica. Esos son increíbles, los encuentran en tiendas departamentales o inclusive en Amazon también los pueden encontrar. Y para lo que es ya algo más caldoso, que se ocupe, que no se tenga que poner a la parrilla, yo les sugiero siempre utensilios de acero inoxidable. Siempre va a ser el mejor. No tienen que ser forzosamente Royal Prestige, que es los mejores pero también son los más caros. Pueden ser cualquier otro pero sí tratar de evitar todo esto. Otra cosa que también es importante que ustedes tomen en cuenta hablando de llevar un estilo de vida clean es tener un orden. Orden en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestro trabajo, en cómo queremos desarrollarnos. El orden es impresionantemente importante, ahora sí, para que podamos nosotros trabajar bien. Y mucho de lo que a mí me gusta hablar también cuando hablo del estilo de vida clean es sobre el orden en nuestras casas. Es como la parte fundamental. Y obviamente ahí ya se va a ir a nuestra oficina o nuestra área de trabajo que podamos tener ese orden. Y me baso mucho en el sistema de Marie Kondo. Este sistema ustedes pueden encontrar sus libros. El libro principal es la magia del orden. Y es increíble. De este libro voy a estar hablando justamente en mi página de Be Clean. Y vamos a estar tocando muchos puntos que ella toca, que la verdad es que a mí me han movido, me han hecho un clic. Llevo ya año y medio siguiendo su sistema. Mis cajones, mi closet, mi vida. O sea, cómo nosotros percibimos la vida es muy diferente porque sacamos todo aquello que no nos hace clic, que no nos gusta, que de alguna manera llevamos años guardando esa blusa porque a lo mejor un día me va a quedar. O ya cuando baje a hacer talla no sé qué. Y la blusa ya hasta pasó de moda. Ya ni me encanta. La verdad es que nada más la tengo ahí por sí. Vámonos. Se tiene que mover la energía y todo lo que tenemos es energía. Si nosotros no lo sacamos y metemos cosas renovadas, algo que de alguna manera veamos que nos puede servir. No les digo que tienen que cambiar su guardarropa entero cada seis meses, en lo absoluto. Pero a veces tenemos cosas que estamos guardando y que solamente nos están quitando un espacio y nos están bloqueando de alguna manera. Entonces esto también es bien importante tener este orden y no nada más con la ropa, sino con sus cosas de la cocina, sino con sus cosas, fotografías que no la han puesto en álbums o simplemente cosas que han estado guardando por mucho tiempo. Entonces, ojo, vamos a estar tocando este tema también. Ahora, organización y planeación. He estado hablando y también compartiendo un poco en Instagram sobre el nuevo sistema que yo llevo para organizar mis comidas, para organizar mi semana, mis pendientes, mis listas, ya sea de compras, para hacer maleta. Y esto lo llevo en una libreta, que es esta, con puntitos. Yo ya no uso agendas. Yo estoy personalizando mi propia agenda y le llamo Clean Planner. Así es como yo le llamo. Es un bullet journal, como se le llama de forma ya popular. Y nosotros vamos armando nuestras propias agendas. Podemos decorarlas, podemos ponerle colores, plumones o simplemente hacer algo muy minimalista. Entonces esto también es parte de organizar y de planear nuestras vidas, nuestra alimentación o simplemente nuestras tareas diarias. Así es que esto también es parte de ser clean, llevar esta planeación. Y bueno, otra cosa también, por último, es inspiración. ¿Qué los inspira? ¿Qué les mueve? ¿Qué les llama? ¿Qué les hace? Híjole, no sé, estar contentos y felices. Otra cosa que dentro de inspiración es bien importante es siempre tener esta mente positiva. Cuando nosotros estamos inspirados y con una mente abierta y positiva, la vida la vamos a ver muy diferente. No vamos a estar clavados en el problema, vamos a estar viendo la solución. No nos vamos a quedar simplemente con el, híjole, yo quiero, yo deseo, yo todo, pero claro, no se puede, es difícil, es complicado. Siempre luchen por sus ideales, por las cosas que valen la pena. No van a ser fáciles, va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, pero si nosotros estamos con esta mente abierta y positiva, vamos a poder lograr mucho. Y sobre todo hacer cosas que nos hacen felices, si nos gusta bailar, cantar, dibujar, hacer manualidades, salir a caminar, ver a nuestras amigas, a nuestros amigos, compartir, esto también les va a dar esta gran satisfacción para ser clean. Entonces, bueno, pues espero que todo esto les sirva, que todo esto les mueva, a no ser nada más llevar una alimentación limpia, sino ir más allá, tratar de llevar una vida limpia en todo sentido, ser honestos con nosotros mismos, con nuestros principios, nuestros ideales, y créanme, créanme que les puede servir mucho. ¿Ok? Entonces, este es un nutrirreto de esta semana, llevar un estilo de vida clean. Quien lo acepte, déjenme sus likes, déjenme sus corazones, déjenme sus comentarios, síganme, síganme en esta página Be Clean, porque creo que les puede servir muchísimo, me va a encantar tener a todos ustedes ahí, para que sigamos hablando sobre todos estos temas, y sobre todo que recuerden que el ser clean es ser saludable y ser muy feliz. ¿Sale? Pues muchas gracias, gracias a todos por estar aquí conmigo nuevamente, les dejo este reto para esta semana, espero que lo tomen, espero que sea algo que les llame la atención, y nos vemos mañana en otro programa de Nutricional TV, donde vamos a estar tocando un nuevo Nutri-Tema. ¿Sale? Espero que nos veamos aquí al mediodía, y gracias otra vez, si les gustó todo esto, los invito a compartir, y a que me dejen sus comentarios. Muchas gracias, besos, y nos vemos mañana. Bye!